This is MJ, baby Anda, borra de papeles, borra a otros niveles Muy independiente, tiene lo que ella quiere Nada la detiene, corre como sea Frenada, la para, viajero, está loca Prende una y se borracha Frena, linda de temprano, escuchando trap O sea, va variado, desde segura hasta back Ojos en su historia, es la bebé, está hack Frenada, la para, la nueva, está loca Prende una y se borracha Ya no hay dolor en sus ojos